...de ti es la luz Hace tiempo que no veo la luz del día Están tratando de te dar mi alegría Intentame mis sueños casi a la luz Les escucho tu voz Cuando aquí la piel se murió Después de cuatro días Él me revivió Maestro, no hay otro que pueda ser Aquello que solo tu nombre tiene el poder Necesito tanto Dios milagro Llevo el barrio y piedra Llámame por nombre Cambia mi historia Resucita mis sueños Transformado en mi vida Haz un milagro En esta misma hora Llámame hacia afuera Resucítame Por eso necesito un milagro Transformado en mi vida